¿Por qué los yokis son tan bajos? Aunque no existe un límite de altura para los yokis, por lo general son bastante bajos debido a los límites de peso. Normalmente miden entre 1,47 y 1,68 centímetros. Sin embargo, los jinetes no solo necesitan ser livianos, sino que también necesitan ser fuertes y estar en buena condición física. Estos atletas deben seguir una dieta estricta para poder mantener su peso y condición física. No debe ser fácil montar un caballo de 500 kilogramos. Yo soy Luis Calderón y esto es La Mostra.